Dijeron que son de Vallecas, cuidado, cuidado. Es un privilegio tener con nosotros un grupo de Asamblea Cristiana de Madrid y nos visitan, querían ver cómo era esto porque quieren hacer lo mismo en Madrid, así que vamos a ver si lo hacen igual. ¿Verdad? Seguro ellos también tienen muchos grupos que tocan en muchas iglesias y probablemente tendrían por lo menos dos o tres días ahí seguro a tope, ¿no? Bueno, vamos a ver si están listos y un aplauso para ellos. ¿Sabes qué? Te amo, sabes que yo quiero conocerte más, más de lo que imaginé. Palabras, sirveras, salen de mi alma y vivo para ti, todo lo rindo a tus pies. A tu lado siempre estar Y como eres Señor y salvador Y por siempre y siempre Señor Yo te alabaré 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 Más de lo que imagínate Sin palabras, sin peras, alenté Mi alma y vivo para ti Que todo lo diga Frente al mar que estás Yo solo me deseo A tu lado siempre estás A tu lado siempre estás Cristo eres Señor y salvador Yo te alabaré 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 Yo solo me deseo Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré ¡Gloria a ti, Señor! 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 A la guitarra eléctrica Esteban Kroos, al saxofónico y voz Elizabeth Gómez, al piano Lídia Noval y a la voz Lídia Gómez. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, reina mi fe, gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo. Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria, Dios poderoso, rey de miser, rey de miser, rey de gloria. Muchas gracias. 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 Gracias.